¡Ay, yo me llamo! ¡Yo me llamo! Regresamos y yo me encuentro en backstage ahora sí con la dulce Belinda. Venga para acá, Belinda. Belinda, si usted fuera un dulcecito, ¿qué dulcecito fuera? Manjara. Un manjarito cuencano. ¿Y eso es lo que va a poner en el escenario hoy día? ¿Dulzura? Y mucha pasión. Dulzura y mucha pasión. Belinda, vaya a su puesto, por favor. Yo los dejo con un video de Belinda original. Quien te conoce más, te da más. Por eso Movistar presenta Belinda. ¡Ay, yo me llamo! ¡Yo me llamo! Yo me llamo Belinda. Oh, 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 oh Y ahora grito tan fuerte, como deseo tenerte, otra vez En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás Espero que no sea tarde y puedas volver a amarme Verás en mí un cambio radical Me siento con frío y pánico, descansa en el suelo ártico Ten compasión, no me castigues más En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás Descantar de mi pecado, eso que no me has contado Y tal vez no sea verdad El amor es arte y el ensayo, y de tus errores yo callo Cuando se ama hay que perdonar Entre la sombra que ilumina el sol, veo el reflejo de nuestro esplendor Sé que no es el final, por ti siempre voy a esperar Sé que algún día tú volverás Sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás 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 Tú volverás Tú volverás Belinda, 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 Belinda Señores del jurado Belinda Mira, voy a corregirte lo mismo que la vez anterior Tu voz suena muy débil Débil Belinda vende sensualidad Una voz sensual, no débil La tuya suena así, suena Bailaste un poquito mejor O sea, ya la cabeza no todo el tiempo en el piso Puedo rescatar eso Pero la desafinación es igual Y en unas partes cantas, en otras no lo haces Tienes que trabajar mucho más Belinda, hoy yo siento que mejoraste Hay algunos problemas que se mantienen Como la afinación Sin embargo, concuerdo con Jordana Hay que trabajar mucho Lo que sí tomaste en cuenta Yo te dije el otro día Que no sufrieras tanto en el escenario Y que lo pasaras mejor Hoy sentí que lo pasaste mejor Transmitiste más sonrisa Más alegría Estuviste más relajada en el escenario Y eso se nota Eso se nota Se ve que Enfatizaste en ese punto Hay otros temas que siguen rondando Ahí que La afinación y esos detalles Pero Bueno, en general Siento que mejoraste Siento que mejoraste Felicito Belinda Mejoraste en actitud Como dice Alberto Pero Pero ya No quiero ser repetitiva Los problemas Se mantienen Y No veo Belinda en ti Quiero felicitarte Porque Yo creo que dentro de la producción Han hecho un excelente trabajo contigo Belinda Es una mujer muy producida Y veo que han cuidado Todos los detalles En el vestuario Y el atuendo Estás muy linda Belinda Gracias ¿Belinda? Qué nervios Yo quiero saber Ya cuál es la decisión Por Dios Bueno Belinda Ha mejorado en cuanto a su Desplazamiento en escena Yo también la noté Mucho más tranquila Que en la gala En la que fue sentenciada Pero de pronto No es No es suficiente Belinda ¿Cómo estás? Bienvenida Te sentimos tranquila En el escenario Producto de mucho ensayo ¿Verdad? Sí Ensayo mucho más Que antes Pero Ojalá que pase Bueno Tú me has contado Que tu mamita Se preocupa mucho Por ti ¿No es cierto? Por tu nutrición Por tu comida Sí Mucho Y es que es normal Porque tú cuidas De tu familia Todos los días Te preocupas Por su nutrición Así tengas que gastar Un poquito más Pero Belinda Ahora solo con un dólar Y veinticinco centavitos Podemos disfrutar De Yagú Todos los días ¿Durazno o frutilla? Durazno Entonces yo frutilla O los dos Es que son deliciosos Yagú Familia llena Corazón contento Claro Siguen los problemas Siguen los mismos problemas Siguen los problemas Y ella Ella se preocupa mucho De lo físico Claro Pero la voz Pero la voz La voz no está Lamentablemente no está Muy débil Muy desafinada Insegura Sí, pero ahora la noté más segura En escena En escena Pero su voz Los mismos problemas Claramente le falta Y en yo me llamo Y su preparación Y su preparación Antes de esta presentación El sentenciado De esta noche Es David Hispano Sí me bajoneó bastante Que me hayan sentenciado Porque pensé Que iban a tomar muy en cuenta Lo que yo había hecho La evolución Que prácticamente había sido Muy grande En realidad sentí como que Como que mi esfuerzo No valió la pena Porque di mucho de mí Y en realidad El jurado pidió Que sacara mi voz Buscándola de nuevo Ya no está Ni se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Para mí el jurado más duro Es Jordana No voy a negar Que se nota Que has ensayado Pero eso no quiere decir Que haya estado bien Hay problemas también Con el vibrato Problemas con los finales Que no los mantienes O sea Hay que trabajar Aún mucho más Para que el jurado Se sienta a gusto Con mi presentación Porque de eso se trata O sea Que a ellos les llegue A gustar esta presentación Y que me digan Oye David Valorita Si ya te llamas O sea Tienes un parecido Muy cercano A la original Y ahora en backstage Recibamos a David Bisbal Y como ya lo dije Este señor es un Guerrero Nuevamente En una gala de eliminación David Hola, hola Muchas gracias De verdad Es un honor estar nuevamente Aquí en Yo me llamo Ya con una canción Mejorada Gracias a Dios Practicando muchísimo Y siempre Poniendo lo mejor de sí Y la opinión Que nos dan los jurados Para poder superarnos ¿Qué vamos a ver el día de hoy En el escenario? Hoy vamos a tener una presentación Muy bonita Para todas las chicas En especial para las chicas Del club de fans Un saludo muy grande Para todas Gracias por el apoyo Y esto es para ustedes Dígale Vaya a su puesto David Bisbal Yo los dejo con un video Del cantante original Yo me llamo Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la hablé Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y vuelo yo desee Dígale también Gracias a Deja David Bisbal Yo me llamo David Bisbal A ver, y me llevo en esas palmas A ver, arriba Manos arriba No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calientan Me calientan Y estoy muy sol Aquí Y no sé a dónde fue Por favor Dígale Usted Y fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella Que solo junto a ella Puedo respirar Oíse No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calientan Y estoy muy sol Y volvó aquí Y no sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale Dígale ¡Dígale En el escenario de Yo me llamo David Bisbal Señores del jurado David, me gustó tu presentación Se ve que has trabajado muchísimo en la voz Se te ve tan preocupado en lo que estás haciendo vocalmente Que has descuidado un poco la escena que es tu fuerte Cuidado con eso Haces movimientos repetitivos Yo sé que la gente va a decir No, la Carol, ya le va a decir que baja de peso Sí, tienes que bajar un poquito de peso Porque David Bisbal Porque ha subido de peso desde que estás aquí en la competencia ¿Cómo es por ansiedad? Me voy a ir al ensayo Ok, ya te van a decir vocalmente Cómo te ven A mí me gustó Obviamente está acoplada la canción un poco A tu tono de voz Hay frases que las cortas Estás jugando bien con tu voz Me gustas Te faltó el aire en unas cuantas veces Pero estás haciendo un buen trabajo Muchas gracias David Bisbal Bueno, ya pasaste a Carol Novoa Falta Alberto Plaza Falta Jordana Doyle ¿Nos esperamos? Claro que sí Nos vamos Nos vamos a un corte comercial Y volvemos Con el juzgamiento De David Bisbal He estado escuchando a Natalia día y noche Me duermo escuchando la canción Así que, o sea Recuerdo cómo ella canta Y trato de asemejar mi voz a eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!